Hola amigos, ¿cómo están? Me encuentro acá en Aguas Calientes, en Aguas Termales. Qué linda que está, che. Tienen que venir a conocer acá este lugar. Aguas Termales está situado acá, en la localidad de Aguas Calientes, a Pasito de Huémedo. Esto es provincia de Jujuy. Pueden llegar en colectivo, en el General Sabio, con su auto pueden poner en el GPS, en el Google Map, Aguas Calientes, Aguas Termales, y te sale del pueblo, está más o menos un kilómetro y medio, dos kilómetros. Así que pueden venir a disfrutar de estas hermosas Aguas Termales. Muy lindo lugar, 300 pesos cobra la entrada, así que a los menores no le cobran, menores de 7 años, creería yo, 8 años. Después todo pagan, así que estamos disfrutando al 100%. ¡Sin Pedro! ¡Sin Pedro! ¡Mirad! ¡Sin! Bueno amigos, como les comentaba, esto queda en Agua Caliente, provincia de Jujuy. Estamos en Pasito de Hueve, creo que estamos a 20 kilómetros, 25 kilómetros de hueve. Así que bueno, viven que me voy a disfrutar de lunes a lunes, acá en el agua es termal, ¿no? Pero mayormente los sábados y los domingos flotan, así que tienen que ir a conocer este lugar impresionante, lo que es la lampita. Así que les da muchas gracias y ayúdenos, ayúdenos a la gente, piden la limpieza por favor. Así que yo sigo bien, nos vemos gente. En el matadero estaba una tarde de invierno, cuando el viejo toro malo su cuchillo atravesaba. Muchos caballos en tu bocino no puede olvidar, a tu fiel compañerito, tu fiel conmigo al azar.